Hola chavales, buenas tardes, aquí nos encontramos con el baterista ¿Ustedes? Otra vez, otra vez. Chavales, nos encontramos aquí, mire, en la casa de Gilberton. Aquí estamos con Nostalero Barranco, mire, mi compa. Carlos, salud. Y mi compa. Armando Moreno. Saludos de parte a su compa chino piloto, se dejaron caer la grecia, chavales. Corridones, estamos a la orden. Un fierro. Un fierro. Sí, mire. Aquí, mire, nos encontramos con Gilberton, el equipo de Nostalero Barranco. ¿Me entiendes? Mi compa chino piloto. Un saludo a todos mis seguidores en el TikTok. Arroba chino piloto. Corta en red chino piloto. Ahí está la red chino piloto oficial de YouTube. Ahí estamos a la orden. Aquí, a ver el compa chino piloto. Un saludo a Gilberton. Un saludo de parte mía al chino piloto. Quédeme. 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 Por favor. O sea, está hecho. Muchas gracias. Gilberton, 85 años. Ay, cabrón. No los aguanta cualquiera. Compa Gilberton, estamos. Compa Paguelo. Y a como llega, no creo. Fierro. Vamos a ver, compa Gilberton. Compa Gilberton, por favor. Fierro. Listo. Compa Gilberton, por favor. Listo, compa Paguelo. Ahí estamos, pierro. ahí viene Margarito ah que bueno esta bien esta bien digo que no va a venir pero al ultimo que si cuando equipo de camarógrafo ah no que bueno que bueno saludos ánimo ánimo aquí andamos al tiro ahí te va aquí estamos mire aquí estamos para el modelo ahorita se va a caer el cordón compa chino piloto seguro que si estamos a echar las canciones ahí a gusto a ver si me presta el acordeón y usted me presta la avioneta imagínese cada quien es lo suyo exactamente cada quien es lo suyo ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya dijo ánimo ánimo no te arrepientas no te arrepientas ni me hagas caso a la gente no te arrepientas no te arrepientas no te arrepientas en tus escenarios y si no dices que en tus manos en tus manos salieron la garra que ya no te agarra quizás quedará aquí andamos ya está llegando eh repita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡もし vosotros vamos, en fin de semana! ¡Suscríbete! 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 Es en la mierda ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Sí, 5, 6, 7, 2022! ¡Ь大家! Estamos en el Rey de Zanhzier! ¡Eh, compañero! ¡Me inventamos, Venerian! Compas Chino, ¿todo bien? porque andaba bailando con una morra desvergonzado, cabrón y la Gilbertona no está para que te diga que eres ahí estamos con un colorito cierro, perdíete